Suscriptores tengo las coordenadas para escaparme aquí, nos hace falta una piscina. ¿Qué pasa papus como están? Espero que perfecto, amigos míos hoy les vengo a traer como por jugar el juego de Slendytubes, mi primo sufrió las consecuencias. Ah. Para comenzar amigos, esto de los Slendytubes comenzó con un juego, que decían que era malo jugarlo y que te pasaría algo al hacerlo, es el lado oscuro de los Teletubes, así es, del programa para niños, son unos personajes que parecen venir de otro planeta, y cuando su aspiradora Noo Noo, les dio una papilla infectada se volvieron malvados, y que los transformó en mutantes, y como Tinky Winky que usa gritos reales para acercarlos. Vamos a ir con tus tíos, vámonos. Iríamos a casa de mis tíos, tenía un primo que jugaba con el mucho, pero de vez en cuando se volvía loco, y en ocasiones llegábamos a los golpes. Pero bueno, no tenía de otra, tenía que ir. Vámonos. Por fin llegamos y estuvimos ahí un buen rato, después de que hice las paces con mi primo, subimos a su cuarto para jugar en su computadora. ¿Qué jugamos? Estuvimos pensando que juego jugar y recordé el de los Slendytubes, algo de terror para que se espantara la cagada. Ok, pero yo primero. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Una vez lo descargamos le expliqué como se tenía que jugar, era simple, había 10 papillas que recoger mientras Tinky Winky te percibía, el Teletubie morado, una vez recogidas las papillas tenías que ir a la casa de los Teletubies para así poder escapar, fácil. Teletubie baboso no me vas a atrapar. Ok, ¿para dónde voy? Comenzó con el juego, al inicio era fácil, recogió varias de las papillas, cuando perdiera sería mi turno, de momento me quedaba ver. Mira ya cuántas llevo jajajaja. ¿Qué es esa cosa? Corre, corre. Carajo me atrapó ese loco Teletubie. Bien, me toca a mí. No, espera me toca de nuevo. Oye, pero perdiste ya, es mi turno de jugar. La computadora es mía así que tengo derecho de jugar otra vez. Amigos, ¿ustedes qué harían? ¿Lo quitan a golpes para jugar ustedes o se van abajo con su familia y lo dejan solo? Coméntenlo panas, los leo. Panas, decidí bajarme, no quería pelear en estos momentos, mejor me vendría más tarde así que me fui. Bajé a comerme unos pedazos de pastel como gordito, y subiría después. Repió la arrachera. Estúpido, qué bueno que se fue, a ver cómo no voy a poder pasar este juego. Joder, ¿qué les pasó a los Teletubbies? No puede ser porque están ahí colgados. Ya te dije que me toca no estés molestando. Como enfadas cagada, te dije que no. Cagada. Fresco, voy a subir si ya termino de jugar esa cagada. No puede ser. Solo vi manchas de sangre y el menú de inicio del juego, rápido llamé a mis padres, pero fue lo último que vi de mi primo, ya no lo volví a ver nunca. Panas, ¿ustedes ya conocían a los Teletubbies? Díganme cómo los conocieron, a mí me hicieron pasar un mal rato, no descarguen el juego, advertidos están. Panas, me pregunto qué hubiera pasado si yo fuera el que se quedaba jugando ese juego. Un momento, podemos verlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan. La computadora es mía así que tengo derecho de jugar otra vez. Ya me toca estúpido. Esa cagada no quería dejarme jugar, no respetó el lugar de juego, él perdió y era mi turno pero no quería, así que haría lo posible para darle su lección a la cagada con patas, con unos buenos chingadasos. Oblígame perro. Ahora sí a jugar, mi primo bajó llorando, ahora yo jugaría, ya viendo cómo lo pasó él sería más fácil hacerlo, así que me puse a recoger las papillas. Bien, ahora por dónde vamos. ¿Qué carajos es eso? No puede ser que hacen colgadas las cagadas. ¿Qué quieres cagada? Me toca jugar a mí. No recordaba nada, solamente me desmayé, me levanté y lo primero que vi fueron árboles del juego, jodé pero como... Una nota. Recupera las papillas para salir. Si me moría, moriría en la vida real me pregunté, y si no lo hago, carajo, amigos no sabía qué hacer, estaba asustado, me puse a buscarlas lo más rápido posible, y de repente escuché algo. No puede ser. Amigos ustedes en mi situación que harían, tenemos tres opciones rápido elijan. Uno, aceptar el destino y moriría. Dos, tratar de combatirlo pero arriesgándonos. O tres, salir corriendo de ahí, elijan pronto los leo en comentarios amigos. Amigos esto se acaba aquí, vamos a combatirlo. Me escondí y ahora si lo agarraría a palazos con una rama, para mi sorpresa la cagada era lenta así que tenía ventaja. Dos, tres, 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 tres. Despierta. Hey, despierta. ¿Qué pasó? Te quedaste dormido. Joder, soñé algo muy feo, vámonos. Amigos logré derrotarlo, pero no se si en verdad fue solo un sueño, espero que si, amigos tengan cuidado con lo que juegan, si les gustó el video no olviden dejar su sabrosito like, nos vemos en el siguiente, chao miau. Gracias por ver el video.